Seis esferas precolombinas de piedra ubicadas en los sitios arqueológicos El Silencio y Finca 6 en el Cantón de Osa se someten a un exhaustivo estudio de conservación. Las pruebas y los datos a analizar son vitales para la adecuada y pronta conservación y restauración de los monolitos más importantes de Costa Rica, etapa que se espera iniciar en el 2019. Durante cinco semanas, del 24 de abril y hasta el 23 de mayo, la temporada de campo de conservación se desarrolla con el fin de diagnosticar el estado de deterioro de las seis esferas. Tienen como énfasis especial en la esfera más grande hasta ahora registrada en Costa Rica, con un diámetro de 2.5 metros, ubicada en el sitio El Silencio, en la cual se concentrarán los mayores esfuerzos de esta temporada, con al menos 20 días dedicados a esta escultura monumental. El equipo interdisciplinario de expertos que realiza los análisis es liderado por Isabel Medina, restauradora y doctora de arqueología en especialidad en patrimonio cultural y museos. Además, es apoyada por Valeria Villabalzo, licenciada en restauración y profesora adjunta de Isabel Medina, ambas de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Realmente ha sido un curso intensivo de conservación de piedra para los que han estado presentes a diferentes niveles. Incluso hemos tenido pláticas, digamos, con cada una de las, con cada uno de los diferentes partes para asegurarnos que se está comprendiendo lo que se está haciendo y por qué se está haciendo y por qué en este caso. Estoy hablando de Alonso, Javier, este... el equipo técnico, el equipo de los trabajadores. Cada uno de ellos está, digamos que ha absorbido la razón y la comprensión de por qué se están haciendo cada una de estas actividades y eso es muy importante porque el objetivo de esta visita es que al final de cuentas ellos sean capaces de resolver los problemas nacionales. Por parte del Museo Nacional de Costa Rica participa un grupo de 11 personas de las especialidades de arqueología, conservación, escultura y técnicos en la protección del patrimonio, entre los que destacan el restaurador Alfredo Dulcan y los arqueólogos Javier Fallas, Adrián Badilla y Francisco Corrales. La intención es desarrollar una serie de trabajos en el campo. ¿Cómo? Nosotros tres veces al día, con el pico de calor al mediodía, en la mañana a las siete y un poco después a las tres de la tarde tomamos estas referencias. No solo cerca de la esfera para controlar un poco los microclimas que se hacen cerca de ella, sino también en las entradas de aire a 18 metros también al este y al norte, para comprender más o menos el cambio que hay dentro del techo, cerca del paredón de este otro lado. Eso nos ayuda a establecer las diferencias que hay en los vectores que ella presenta. Los dos instrumentos que estamos usando, en este caso, es el termómetro infrarrojo, que es lo que nos mide la temperatura, ¿verdad? Entonces nosotros nos acercamos a escasos cinco centímetros y ahí nos emite la temperatura. Entonces, por ejemplo, en este caso es 33.8, pero si ya la tomamos acá, varía. Y si es aún más abajo, puede que ocurra lo mismo, ¿verdad? Nosotros vamos viendo y viendo de alguna manera qué color o a qué tono de la tabla se parece tanto la roca como la alteración que queremos medir el color. Y vienen unos números. Justamente también aquí viene otro valor. Y en la parte de acá viene el nombre de ese tono que le estamos designando. Entonces así nosotros ya podemos tener un valor dado para el color que queremos medir. La visita a las expertas mexicanas para esta temporada contó con el apoyo de la Cámara de Industria y Comercio de Costa Rica y la empresa privada. Cabe indicar que esos sitios de esferas fueron declarados Patrimonio Mundial por UNESCO en el 2014.